Warfare 2 Si, diréis, ¿por qué? Nada, chavales Vosotros no os preocupéis Que no sé si va a ser para siempre Que voy a jugar a Planta vs. Zombies 2 De momento no lo sé Pero si mi canal se va a centrar Mucho más a Planta vs. Zombies Garden Warfare 2 Es una noticia que no sé si os joderá Bueno, casi a nadie le joderá Porque tampoco es que sea muy famoso ni nada en Youtube Bueno, y Fortnite subiré Muy poquísimo Y bueno, chao